pizarro a chivas ya entrenó ríos y guzmán en qué nivel entrenaron bueno que es aquí bienvenidos al palco chivo hermano saludos mi gente cómo están su amigo Roberto Sarmiento desde Charlo bienvenidos al canal del palco chivo hermano gracias por suscribirse por darle like por comentar por compartir y por activar la campanita que es sumamente importante para que puedan recibir las notificaciones también les recuerdo ya llegamos a los 10 mil seguidores entonces vamos a estar regalando una jersey de tu equipo esta semana así que estén al pendiente no se vayan a perder el show esta semana regalamos el jersey en vivo mi gente lo último de chivas ya sabemos después de tantas oraciones después de tanto orar rezar como ustedes quieren llamarle mucha gente lo pedía a gritos el señor Saldívar se va es increíble el odio que le tienen futbolísticamente por supuesto se va por fin y millones de chivas los hermanos son felices por su salida ya no lo querían ya no lo soportaban entonces ángel Saldívar deja de ser jugador de chivas mi gente y se va para el san luis cosa que ya lo habíamos dicho aquí y no me creían pero bueno también otra cosita ya hubo un entrenamiento ya hubo guzmán ya estuvo ríos los dos están perfectamente en perfectas condiciones físicamente para poder jugar para poder no van a jugar ahorita hasta la próxima temporada en la jornada uno pero ya están al cien por ciento mi gente así que chivas motiva chivas gusta chivas e ilusiona por lo menos con estas dos con esos jugadores que acaban de llegar así como víctor guzmán y ríos mi gente bueno rapidito yo voy a hacer una encuesta aquí escúcheme una encuesta ok pizarro pizarro llega chivas bueno aquí está la cuestión no supuestamente no va a llegar a chivas la pregunta es por qué pizarro ahora en este momento sería uno de los jugadores más fácil para atraer a chivas porque nadie lo quiere miami no lo quiere monterrey no lo quiere no tiene ninguna oferta de hecho está entrenando por su cuenta está entrenando sin equipo está entrenando solo la pregunta es por qué porque nadie quiere a pizarro será que se le acabó en verdad la carrera será que pizarro solamente va a brillar o se va a recordar por haber brillado con chivas será que chivas necesita igual que pizarro necesita chivas porque no contratarlo porque no dar una oferta porque no decir en miami le pago el 20 o el 10 o lo que sea por ciento de su salario cosa que miami lo quiere miami quiere no lo quiere pero miami lo quiere sacar ya porque chivas hierro no hace una un algo un esfuerzo por traer a pizarro pizarro no sobra en chivas pizarro estaría contento en chivas estaría alegre en chivas pizarro quiere jugar el mundial viene el mundial aquí en méxico entonces esto es esto es para mí es la pregunta por qué en verdad todos están equivocados y pizarro no es jugador ya de primer nivel para chivas o para ningún equipo ustedes ven algo que yo no veo entonces esa es la encuesta déjenme aquí su opinión ustedes creen que pizarro se le acabó la carrera futbolística por qué razón no llega chivas sabemos la razón por la que porque la que a maury no lo quiere pero no será cuestión de decir en esta navidad y en esto de nuevo todo es amor y regresas porque no bueno déjenme su comentario aquí qué es lo que ustedes harían yo en mi opinión yo lo regreso lo regreso hablo con él da al 100% y órale porque porque yo lo digo chivas necesita pizarro y pizarro necesita chivas y muchos van a decir es que pizarro ya no es jugador para chivas yo creo que sí aparte nunca sobran jugadores en chivas del nivel de pizarro aunque es cierto viene de baja aunque la temporada pasada como te rey jugó muy pero muy bien entonces aquí les dejo la encuesta rapidito un vídeo corto pero también les quiero pedir que por favor por favor le den like compartan y se suscriban al canal del palco chivo mano me voy mi gente cuídense que el señor me lo reivindica siempre estén al pendientes vamos a regalar la jersey esta semana denle bienvenidos vámonos cuídense bendiciones y y y y y y y y y